¿Existen elementos u objetos físicos que tengan la capacidad de transferir maldiciones a una persona, a una familia o a algún lugar donde alguien se encuentre viviendo? La Kabbalah a través de los tratados talmúdicos a lo largo de la historia nos mencionan que sí es posible, a veces a través de ciertos elementos que nosotros podríamos considerar como inofensivos. Dice el Talmud, la persona debería tener cuidado de no almacenar animales disecados en su vivienda, debido a que estos son capaces de atraer rigor, pobreza o escasez, puesto que no se está permitiendo que la vasija física de este ser vivo cumpla su ciclo de manera adecuada. También es muy común dentro de las familias judías en Israel que se tenga mucho cuidado cuando un desconocido pretende obsequiar algún muñeco a los niños o a las niñas. ¿Por qué razón? Porque muchos conocen que a través de la Kabbalah se puede transferir el rigor por medio de padecimientos que han sido manifestados o denominados como enfermedades. Se hace referencia a no hacer uso de ropa o de vestimentas que haya utilizado alguien que se encuentre enfermo. Pero hay transferencia de males. Hay personas que, teniendo conocimiento de estos aspectos místicos, lo hacen con toda la intención, con tal de desprenderse de esos males. Hay muchísimas formas de transferir eventos energéticos en las personas según la Kabbalah. No solamente negativos, sino también positivos, que eso es lo que nos atañe en esta ocasión el tener que estudiar. Por ejemplo, si una persona desea que su hijo o su hija tenga una conexión fuerte de amor y de cariño cuando se encuentra lejos de él o de ella, debería de atar la agujeta de su calzado en el de él o la hija para que de esta forma ese nexo se mantenga también transfiriendo bendición. La misma función que ocurre cuando un sádic entrega su talid a alguna persona. Todo esto nos lo enseña la Kabbalah. Y de ello vamos a aprender en la siguiente clase, donde descubriremos de qué forma es que cumplen una función muy importante. Aquellos elementos físicos denominados como kemiots, con el uso de la simbología kabbalística, que nos va a permitir no solamente tener herramientas de protección para cada aspecto de nuestra vida, sino también para traer una gran luz de bendición en todo lo que hacemos. Así que, ¿qué le parece si juntos estudiamos en la siguiente clase de este maravilloso diplomado en Kabbalah Masid, los secretos del uso en la elaboración de Kameas, la simbología kabbalística que le fue entregada al rey Salomón? Como siempre, esperamos con gran alegría y con gran emoción, deseando que esta luz llegue a todos y a cada uno de sus seres amados. Shalom Obrahot, y nos vemos en la siguiente clase. Hasta entonces. Shalom Obrahot, y nos vemos en la siguiente clase.